Ya estamos a la aire, sí. Nosotros nos quedamos callados para ver que suelta la entrevista. Pero está bien, es interesante. Está Fidel Barbarito acá. Fidel, ¿qué tipo de traje es ese? No es liqui-liqui, no es guayabera o si es guayabera. Bueno, esto es un tipo de garracín que es una... ¿A garracín? Ponga atención ahí, mira, prende. Garracín. Es un tipo de camisa, bueno, que usaban mucho nuestros hombres en el siglo XIX. Era el traje normal. Sí, que es digamos una especie de liqui-liqui, pero más sencillo, más ligero. Es así, que es una horquilla aquí en el colegio. Está bien bonito ese garracín. Está la orden. Bueno, no te voy a preguntar dónde los venden, porque después me vas a mandar uno de regalos. La vez pasada le pregunté dónde venden los cuatro y me mandó uno de cuatro. Muchas gracias por el cuatro. De nada, hermano. Después yo compré el otro, como fue la instrucción. Te mando uno para que compres el otro. Exacto. Yo compré el otro. Yo cumplí la orden del ministro. Ahí están los muchachos contentos. Ahora me hace falta. No, no, un manual para niños, vale, porque los manuales que veo son como muy rígidos, así como que, entonces algo como lúdico, ¿verdad? Que los niños se sientan motivados. Correcto. No sé si no lo han inventado. No lo han inventado. Vamos a mandarte uno. No, no, pero hay. Sí, sí, cómo no. Bueno, buenísimo, ¿verdad? Que aprendan a los niños que les provoque. Dele Piani. Dele Piani, no, ese es muy fuerte, ¿verdad? Dele Piani es durísimo. No, el dele Piani es como muy académico, ¿verdad? ¿O es otro? No, es otro. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Bueno, Fidel Borajito viene hoy con una notición. Por mucho tiempo, vamos a decirlo, digo sin que hiera susceptibilidades. Por mucho tiempo, sí, es delicado. Sí. Últimamente hemos tirado muchas cosas delicadas. Por mucho tiempo, el Museo de Arte en Contemporáneo de Caracas. Es así, ¿no? Bueno, estuvo administrado por gente, bueno, valiosa, valiosa. Sin embargo, durante ese tiempo, pasaron algunas cosas que, bueno, que preocupan. Porque las obras que están en el Museo de Arte en Contemporáneo de Caracas son del Museo de Arte en Contemporáneo de Caracas, pero son de Venezuela y son de la humanidad. Son del patrimonio. De la humanidad y de la humanidad también. Pero están bajo custodia del Estado venezolano. Y cuando alguien se lleva un cuadro a su casa, o para venderlo, entonces la cosa es grave. Creo que hay varias obras que están perdidas por ahí. Pero rescatamos una. ¿Verdad? ¿Cómo fue eso, Fidel? Bueno, estamos de fiesta. Estamos de fiesta porque vuelve la odalisca de pantalón rojo de Henry Matisse. Tenemos la obra para mostrarla. Ahí había algunas imágenes. Vamos a verla. Y eso es lo primero que hay que destacar, que es un trabajo conjunto, parte del Comité Técnico Venezolano para la lucha en contra del tráfico ilícito de bienes culturales. ¿Te parece, Fidel, si estás en condiciones de hacerlo? Yo sé que tú eres músico y a lo mejor la pintura no es tu fuerte, pero ¿podrías decirnos algunas características de esta obra, del valor? ¿Cómo no? Háblame un poco de esto. Sí, esta obra es de 1925. Es una de las obras fundamentales del pintor. Y esta obra, de esta serie de las odaliscas, es la única que está en Latinoamérica, en un museo latinoamericano. La obra fue, se presume que fue sustraída del museo en 2001, y a partir de allí el Instituto de Patrimonio Cultural, que es el que preside este Comité Técnico de la Salvaguarda en contra del tráfico ilícito de obras culturales, de bienes culturales, denuncia, pues pone las alertas. Y eso con el Interpol se genera a nivel mundial una búsqueda de la obra. Se da con la obra en 2012, luego de una acción encubierta del FBI en Estados Unidos. Ah, de películas esto, ¿no? En Miami. Y finalmente, luego de un trabajo muy importante que viene realizando nuestra Fiscalía, que viene realizando nuestra Cancillería, bueno, vamos a tener entre hoy y mañana la obra aquí en Venezuela. Y la vamos a poner en el Museo de Arte Contemporáneo. Y va a estar en el Museo de Arte Contemporáneo, bien exhibida, y hay toda una campaña de puesta en valor de la obra, y vamos a generar además campañas de educación, de formación, en la comparación. Porque recuerda que hay una copia, una réplica, que fue como sustituyeron a la obra original. Así es la cosa. Entonces, incluso eso ha generado una valoración. No, la copia lo que tiene es que está hecha en otro material, el original es en óleo, la réplica, la copia es en acrílico, y tiene notorias diferencias, pues no solamente desde el punto de vista de la calidad, obviamente, de los materiales, de las cualidades de los materiales. ¿Este es la falsa? Si no, si no... ¿Se dice que este es la falsa? Ajá. Bueno, pues podemos hacer una comparación ahí rapidito, director, ¿usted que tiene esas dedos ahí rápido? Este es la falsificación. Si tiene las dos ahí, a ver. A ver, esta es la falsificación. Ah, no, porque se nota, ¿no? Mira, a ver. Ese es el original, exactamente. Qué maravilla. Qué bella esa mujer, Valde. Ajá. ¿Y la falsificación? Para ver. ¿Y quién se dio cuenta de esto? Fíjate, eso, cuando la especialista, hay un especialista en la obra de Matisse. Una curadora especial. En Francia, Wanda Gebrian. Ajá. Fue solicitada por unas personas que estaban tratando de verificar la veracidad de la obra que les estaban vendiendo. Ajá. Porque quienes sustraen la obra, luego generan un mecanismo para la comercialización de esa obra sustraída. Y la especialista se da cuenta, se percata de que es la obra de la que le abran, la que le describe. Y ella sabía que se suponía que debía estar en el Museo de Arte Contemporá. Esa obra, ella sabe que estaba en el Museo de Arte Contemporá. Pero fue honesta la mujer, ¿no? Y genera las alarmas, ¿no? En ese momento. Claro, fue honesta. Y a partir de esa, digamos, de esa alerta, se genera a través del Comité Técnico, bueno, todas las alarmas, todas las alertas y el plan para la recuperación. Bueno, ministro, usted me dirá lo que usted me quiera decir, pero ¿quién se robó ese cuadro? Bueno, fíjate que las investigaciones nacionales están en pleno desarrollo. Ajá. Y no podemos hablar todavía de robo, hablamos de sustracción de la obra, ¿no? Porque hay que determinar técnicamente, según nos lo ha instruido nuestra fiscal, cuáles son, digamos, los elementos, ¿no? Los elementos para determinar si es un robo, si es un muerto, si es un muerto. Puede generar todo tipo de perturbación. Exactamente. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Vamos a ser cuidadosos. Ahora mismo, por ejemplo, hay una delegación venezolana conformada por un fiscal y dos especialistas nuestros en conservación que van a recibir en Texas la obra, ¿no?, en Estados Unidos. Esa... ¿Por qué allá? Porque está allá. Ah. La obra fue recuperada allá y a lo largo de estos dos años, bueno, las instituciones de justicia de los Estados Unidos han generado, pues, los procedimientos para poner en prisión a las dos personas que fueron detenidas portando la obra. Intentando venderla. Exactamente. ¿Y a cómo la iban a vender más o menos? Mira, la obra está en este momento en el mercado entre 10 y 8 millones de dólares. Y la copia está cercana, está rondando los 2 millones de dólares. ¿Cuál copia? La copia, la falsificación. ¿Esta que hemos... Exactamente. Entonces, hay toda una valoración... ¿Y por qué la copia vale tanto? Hay toda una valoración, bueno, porque el sistema capitalista funciona de esa manera, con el mercado de especulación en todas partes funcionando. Entonces, vamos a hacer una copia, pues, ¿esta cuál es? ¿Esta es la copia? Yo voy a hacer una copia y la voy a vender también, pues... La puedes imprimir ahora y... Y la salgo a vender por ahí. Oye, pero qué increíble. Fíjate, ahora ese proceso, ese procedimiento que está ahora en pleno desarrollo de evaluación de nuestros expertos del estado de la obra. Porque hasta ahora teníamos algunos comentarios que tenían algunas fisuras, que tenían algunas fracturas, el óleo, que le faltaba una esquina. Entonces, en este momento están nuestros expertos haciendo el análisis y generando las primeras acciones de conservación. Vamos a traer la obra en una caja especial. O sea, fue mal conservada cuando los que se la llevaron... Vamos, no queremos dar juicio en este momento, pero vamos a esperar que nuestros expertos con... Bueno, que son dos personas en las que confiamos mucho, que son rigurosas, que tienen largos años de experiencia en el CENCREP, que es el centro de restauración del Ministerio de la Cultura y de la Fundación Museo Nacionales, den su informe, ¿no? La obra va a llegar, luego de la llegada que viene en esa caja de conservación, va a pasar 72 horas sin poder sacarla de la caja para que se estabilice. Luego de eso viene un proceso de primera atención en la restauración. Ah, mira, el director puso las dos ahí de una vez. Nosotros pretendemos estar, a partir del día que llegue, en unos 15 días, develándola, digamos, poniéndola ahí en el Museo de Arte Contemporáneo y generando, bueno, toda esa serie de actividades que vamos a estar realizando, para que el pueblo venezolano todo pueda apreciar la obra y para que podamos, entonces, avanzar también en ese proceso de investigación que está pendiente para determinar en qué momento salió la obra de nuestro museo y quiénes son los responsables de esa sustitución. ¿Se estima para qué fecha fue que pudo haberse sacado esa obra? Hay varias teorías. La obra estuvo circulando también en el año 96, en una serie de... porque es una de las obras más solicitadas de las colecciones de los museos nacionales, por las características que tiene, porque es muy particular para comprender también el trabajo de Henry Matisse, que tiene una serie de... es decir, que tiene una serie de etapas, y esta obra es una representativa de una de esas etapas, ¿no? Y, bueno, la obra rotó mucho por muchas partes. La última gira antes de que se determinara su... Desaparición. ...su sustracción fue en Madrid, en España. ¿Fecha? ¿No? Eso es en el 96. ¿En el 96? En el 96, ¿no? Entonces, luego la obra regresa, está muchos años, está mucho tiempo en el depósito. ¿Regresó a la original? Bueno, regresa a la colección completa que se expuso allá, y luego de eso, bueno, se vuelve a exponer, y años más tarde, se determina... O sea, que puede haber sido falsificada en otro país también, ¿no? Sí, la falsificación no es de un autor nacional, efectivamente. ¿Con esa viajadera alguien logró... No, la falsificación no necesariamente... ¿Tiene que ser con la obra presente? Se produce con la obra presente. Ah, puede haber sido con una foto. No necesariamente. Ahí vemos, además, calidad de color, de temperatura de los colores distintos. Es decir, hay una serie de factores que ayudan a determinar que la obra es o no es la... El falsificador, o los que hicieron esto, apelaron a la presunta ignorancia de quienes debían cuidar esta obra. Exactamente. Y vamos a hacer esto que no se dan nada cuenta. La obra falsa fue montada en el museo sobre el marco original. O sea, que hay un trabajo allí de mucha... Ah, una cierta conclusión. De mucha precisión. De mucha precisión. Pero bueno, eso... Esa investigación tiene que tener su curso. Nosotros confiamos en el equipo que ha dispuesto la fiscal, Luis Ortega Díaz, para esta investigación. Un equipo muy serio. Que estamos seguros que ya con la obra recuperada y con mayor énfasis en el tema de la investigación, vamos a determinar las responsabilidades de este atentado en contra del patrimonio nacional. Porque es el patrimonio de todas y todos los venezolanos, ¿no? Que está en custodia del Museo de Arte Contemporáneo, pero que es una... Es un patrimonio, pues, de la... Como tú mismo lo decías... De la humanidad. De la humanidad. Es bajo custodia de Venezuela. Por la importancia que tiene esta obra. Y hay dos personas detenidas en Texas. ¿Y son qué? ¿Norteamericanos o venezolanos o qué? Es una persona de nacionalidad cubana y otra de nacionalidad mexicana. Mexicana. Y aquí en Venezuela todavía no hay detenidos. No, no. Muy importante, el trabajo que viene realizando el Comité Técnico Venezolano contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Yo creo que allí debemos enfocar nosotros, de alguna manera, la información. Porque esto no es un hecho aislado. Pero el tráfico de bienes culturales es una acción delictiva muy común. ¿Hay países como Egipto, México, Perú, donde hay esas riquezas arqueológicas tan reconocidas? ¿Donde están muy pendientes de eso? Correcto. ¿Es por la mosquita que está por ahí? No, bueno, y hay todo un sistema de expoliación de nuestro acervo cultural, de nuestro acervo artístico, de nuestro patrimonio de museos y que responde a esa vorágine con la que el capitalismo atenta en contra de los pueblos, en contra del saber, en contra de los bienes culturales, ¿no? Y esta acción que ha sido, digamos, muy bien llevada por parte del Comité Técnico en contra del tráfico ilícito, del Comité Nacional, es un ejemplo, pues, del trabajo que se viene realizando. Porque no es solamente este tema, como tú lo decías. Entonces, el tema de la piedra cueca, de la abuela cueca, también es un tema que va avanzando, que nuestra cancillería tiene mucho interés. Yo quiero decir... Eso como que está casi resuelto. Yo quiero decir, además, que el presidente Nicolás Maduro tiene un interés particular y ha hecho un seguimiento, punto a punto, en el caso de la Odalisca, porque cuando él fue canciller, ¿no?, avanzó con mucha rapidez en las diligencias que había que realizar, igualmente con el caso de la piedra cueca. Él lo está siguiendo y tiene un interés particular en la devolución de la piedra Si puede conseguir la piedra cueca para que la mostremos, también es bueno, ilustremos lo que está diciendo el ministro. Por ejemplo, el caso Manil, o Casa de los Aguares, que es una colección arqueológica que se consiguió aquí en el Estado venezolano, en nuestro país, pero que depende, digamos, que es una colección del patrimonio de Costa Rica. Ya nosotros lo tenemos en custodia. Eso se localizó en un momento en que lo estaban intentando sacar del país y gracias a las articulaciones y los planes que tiene el Estado venezolano hoy para la salvaguarda y el custodio de, bueno, de los bienes culturales y patrimoniales, logramos detener ese intento de sacar del país ese patrimonio costarricense. Y estamos en este momento, bueno, terminando las diligencias para repatriar a Costa Rica esta importante colección arqueológica. En la sabana también intentaron, en la sabana hay un naufragio, un busque español del siglo XVII, y ahí hubo un intento también de expoliación, eso se recuperó, los cañones que están ahora mismo expuestos en la sede del Instituto de Banco de la Cultura. La sabana es la costa de Venezuela. En nuestra sabana y en el Estado Vargas, en el Estado Vargas, sí, correcto. Bueno, y ahí hay una serie de acciones que se han ido desarrollando en función de la salvaguarda del puesto en uso y de generar un mecanismo, un sistema que este comité técnico nacional adelanta. Ahí está el Instituto de Patrimonio Cultural como presidente de ese comité, pero además ahí están el 6CPC en su vinculación con Interpol, el ICOM, el Consejo Nacional de Museos de Venezuela, está el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicipa, el Ministerio Público, el Ministerio para la Defensa, la Oficina Nacional Antidrogas, es decir, un comité amplio de expertos para la salvaguarda de los bienes culturales. Bueno, vamos a ver entonces, usted me nombró algunos, pero yo estaba por preguntarle cuántos del Museo de Arte Contemporáneo, se sabe, desaparecieron. No, del Museo de Arte Contemporáneo no hay otras denuncias. No hay más denuncias. No, no, ahí tenemos, digamos, este... Pero qué bueno, porque yo tenía la idea, la información de que se habían llevado otras más, pero entonces no hay más. No, no. No hay más, qué bueno, qué alivio. Y del resto del patrimonio que estaba bajo custodia del Estado venezolano, porque, aparte de las que usted mencionó, hay un número determinado de obras que estén por buscarse. No, bueno, lo que estoy comentando ahora mismo son las gestiones que avanza el Estado venezolano para repatriar, ¿no? Porque están ya localizadas, están determinadas y que forman parte también de ese material que está sistematizado en el Censo de Patrimonio Nacional, ¿no? Y que se puede buscar y al que haya acceso público a través del registro del patrimonio cultural a través de esa página web del Instituto de Patrimonio Cultural. A través de esa página, todos los venezolanos, todas las venezolanas, pueden hacer una investigación o tener una aproximación a las obras patrimoniales de arte o de nuestro acervo cultural, incluso paleontológico también, que están censadas, que están identificadas, que tienen un código y que es un trabajo precisamente para la salvaguarda. Igualmente, a través del museo, la Fundación de Museos Nacionales y el Instituto de las Artes del Espacio, se crea el museo virtual, un museo, una página web que es un servicio donde se determina dónde están las obras de nuestros museos nacionales y sea abierto para el resto de América Latina, para los países que quieran, digamos, vincularse con esta herramienta de protección de los bienes patrimoniales y culturales para saber dónde están. Lo primero que hay que saber para el custodio de una obra es saber exactamente dónde están. No, y además que las que están exhibidas en las paredes o en los espacios visibles no son todas las obras, porque sabemos que no caben todas. Correcto. Hay parte que está guardada. Buena parte está en bóveda. Entonces, esas son las que se van a ver también en la página, ¿no? También, todas esas obras se pueden ver en estas dos páginas, ¿no? Excelente. En el museo virtual y en el registro de patrimonio cultural. Bueno, ministro, oye, muchas gracias por haber contado con nosotros para anunciar estas cosas aquí y gracias a la Radio del Sur que nos acompañó hasta ahorita. En la próxima parte vamos a tener a Braulio Álvarez y que ya lo graban para que lo puedan emitir en otras emisiones, valga la redundancia y agradecemos a toda la gente que está haciendo el esfuerzo por proteger nuestro patrimonio cultural, el tangible y el intangible. Exactamente. Muchas gracias. Nos vamos aprendiendo, ¿no creas? Muchas gracias. Entre todos. Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve.